Gracias por recibirme. No, pozo. Me encanta verte, me encanta ver todos los animalitos que te rodean, las fotos de animales. Es que en realidad te faltan un montón porque están durmiendo. Me imagino que sí, son todos ustedes muy amistosos. Y valoro muchísimo que quieras compartir tu testimonio de este proceso que estás viviendo, del cual habitualmente no se habla y vos estás encauzada en hablar de lo que te pasa. Es que no se habla por miedo. No se habla por miedo. Por miedo a ser consciente de que uno muere. Que uno muere. Cuando en realidad uno tiene que tener la conciencia de que todos los días es el último día. Exactamente. Porque no sabemos si mañana vamos a estar. Exactamente. ¿Y vos qué edad tenés? 52 años. 52. ¿Y qué enfermedad tenés para que la gente sepa? Tengo un tumor muscular desmoide agresivo. No es conocido, mundialmente no se conoce cómo se cura. Todos los que tenemos este problema somos chanchitos de la India. Porque vamos probando distintos remedios de los cuales según cómo reaccione el remedio en la persona, en su cuerpo, puede solucionar uno. Y en tu caso, ¿y en tu caso cómo está haciendo el tratamiento? ¿Qué pronóstico hay? El pronóstico es un poco tener esperanza, nada más. Sí, sí, sí. El OUNI. Entiendo. No se sabe. No hay más claridad que eso. Tener esperanza. Ya, ya. ¿Cuánto hace que estás con esta enfermedad? Y en marzo van a ser cinco años. Cinco años. Que tuve una gran operación. Ajá. En la cual perdí el homóplato y la clavícula. Ya. ¿Tenés dolor? Sí. 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 Ya. Pero manejable. Ajá. Manejable. ¿Cómo está compuesta tu familia ahí? Y mi familia, mi marido Sergio, mis tres hijas Natalia, Mara y Aisha. ¿Qué tienen que dar? Natalia, 36, que es del primer matrimonio de Sergio. Y Mara, de 12, que va a cumplir ahora en agosto. Y Aisha, de 9. Aisha, de 9. Toda tu familia sabe. Y mi yerno. Ajá. Sí, no, no. Y mis dos nietitos. Sí, por supuesto. Muero. Por supuesto. Muero. Mi yerno, que tiene la misma edad de mi hija. Y mis dos nietos, Elías y Máximo, que tienen siete años, Elías. Y tres años más. Ya. Ok. Ok. Toda tu familia sabe cuál es tu situación. Sí, sí, sí. Mis hermanos lo mismo. O sea, mis hijas mismas saben. Y ellas hablan de mi operación y de mi enfermedad. Sí. Saben que mamás se pueden morir, pero como cualquier persona. Tal vez de lo más, la que tiene una vida que considera que va a llegar a los 90 años. Nadie sabe. Claro, nadie sabe. Como siempre me cargan en paliar, que yo siempre digo, la fecha de vencimiento nunca se sabe. Es así. Hablaste de paliar cuidados paliativos. Totalmente. ¿Qué significó en tu vida que aparecieran los cuidados paliativos? Y contanos un poquito qué son para el que no sepa lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos de nuestra familia fueron lo que yo siempre digo, y siempre mis frases son tema de risa. Que son como los verdaderos amigos, que entran cuando los demás salen. Ja. Es muy normal que la persona se asuste. Sí. Entonces, vos hablas de la palabra cáncer y ¡uh! es muerte. Eso era antes. Cáncer en este momento tiene un montón de posibilidades. Mi enfermedad es más o menos, ¿cómo decir? Un cáncer hace 20 años atrás. Sí. No se conoce. Tal vez dentro de 20 años se encuentran posibilidad de cura. Y paliar, bueno, es algo muy especial en nuestras vidas. O sea, yo lo pedí porque mis hijas estaban empezando, las dos más chiquitas, a tener algunas reacciones que necesitaban ayuda psicológica. Sí. Y, bueno, se vino todo el equipo en casa. Tengo mi psicóloga, tenemos reuniones familiares donde están todos los psicólogos que nos atiendan. Aparte de los médicos, una vez al mes, más o menos, tenemos ese tipo de reuniones. Que es un poco decir lo que uno quiere decir, pero que si a veces no está alguien de por medio, como son los médicos o los psicólogos, terminarían en una discusión. Sí, claro. Entonces, ayuda a decir lo que uno siente. Claro. Pero que te lo venís guardando porque sabés que si no discutís. Seguro. Con la otra persona. Seguro. Y mis hijas tienen su psicóloga que adoran. Y juegan con ella y hablan con ella y cuentan con ella. Claro. En todo sentido. O sea que los cuidados paliativos abarcan el aspecto psicológico, el aspecto físico. Con todo, tenés médicos, tenés profesores, tenés Reiki, tenés profesor, que yo le digo gimnasia pero está mal dicho, instructora de no me acuerdo cómo es el tema, pero es la forma, instructora corporal. ¿Qué es la forma de que el que está enfermo no caiga? Claro. Y que sienta que ayudás en un movimiento, con una gimnasia que vos decís, es una estupidez, pero te ayuda a moverte. Seguro. Aunque parezca mentira. Seguro. Como la cargo siempre a mi profe que le digo, esto no sé para qué cuernos sirve, pero bueno, si me obligas lo hago. Claro. No, no, es un gran equipo y aparte lo que nosotros vivimos, que fue muy positivo, como toda enfermedad siempre tenés picos de crisis. Sí. Y en las crisis era llamar a uno y que ese uno se comunicara con todos. Y en menos de media hora tenías acá un batallón de gente. Claro, ayudando. Que como nosotros jorobamos y decimos que, bueno, Laura que es la directora es la reina madre. Sí, entiendo. Y que es la que sabe todo lo que te está sucediendo, aunque esté en Estados Unidos. Pero ella en ese momento lo sabe. Sí. Y después está D'Artagnan y los tres mosqueteros. ¿Qué viene a ser? ¿Quién? Y D'Artagnan y los tres mosqueteros vendrían a ser entre Cintia, mi psicóloga, Paola, mi doctora, Mabel, la profesional que me hace reiki y la otra profesional, Cristina, que es la de gimnasia. Claro, claro. Y, bueno, Daniel también que es el enfermero pobrecito que siempre, firme al horario que lo necesite, es esta. Claro. Esto que decís lo considero tan importante porque para muchos que estén viendo, escuchando esta conversación que tenemos, ni hay idea de que existan cuidados paliativos. Bueno, yo los conocí porque los necesité. Exactamente. Pero hay una diferencia. Yo los conocí porque los necesité y tuve la suerte de tenerlos. Exacto. Lamentablemente hay un montón de gente que los necesita, no llega a conocerlos. Claro. Y no llega a saber que existen. Claro, claro. Porque no están los derechos a tenerlos. Porque eso es algo que, con la gente de Palear, sí lo hemos tratado de enseñar, en cierta forma, en la legislatura, para que esto sea un proyecto de ley. Perfectamente. O sea que, obviamente que ellos sabían lo que existía, pero si vos no promueves un proyecto de ley, obviamente que es preferible que, no sé, como digo yo, si son capaces de poner en diputados el día del asado de los chinchulines, bueno, creo que es más positivo poner, en vez de un proyecto de ley para ese tipo de cosas, un proyecto de ley para el ser humano. Por supuesto. El que está enfermo. El que está enfermo. Que en realidad, el que más tendría que tenerlo, el paliativo, es el PAMI, que son los que más personas tienen en su obra social, pero son los que menos tienen porque en los hospitales no se hacen los paliativos como debe ser. Porque hacer un curso de paliativos, el profesional tiene que pagar para hacerlo. Claro. Que no es lo que debe ser. Claro. Tendría que ser parte de. Exactamente, de su formación. Porque en realidad muchos dicen, ¿para qué vas a ayudar al que se está por morir? Sí. Pero sí hablan de una muerte digna. Sí. Pero se lo dije bien claro en la legislatura, si ustedes quieren que yo tenga una muerte digna, déjenme tener una vida digna. Por supuesto. Porque si no, si no, no llego a una muerte digna. Exacto. No me respetan. Exactamente. ¿Qué sería, porque me parece muy importante con la lucidez que vos tenés y estando en situación, ¿qué sería una muerte digna? ¿Qué sería una muerte digna? Tener un profesional al lado siempre. Ya. Tener todos los cuidados que debes tener hasta el último momento. Exactamente. No es tener solamente la familia al lado. Claro. Que la familia sepa qué hacer. Exactamente. En ese momento. Exactamente. Eso sería una muerte digna. Exactamente. O sea, a nadie le gusta hablar así, ah, yo me encanta morirme. No es mentira. Eso lo he hecho. Y el que dice que no le tiene miedo a la muerte, es mentira. Sí, claro. Todos le tenemos miedo. Claro, claro. O sea que llegar a eso es bueno que llegue bien o no. Exactamente, porque llegan. Exactamente. Y lo que vos decís es la contracara de lo que habitualmente sucede, que es que se niega todo. Se niega. No se puede hablar. No se puede hablar. La familia no habla de esto. Es un tabú. Es un tabú. Y mucho menos si ya la enfermedad está, de eso no se habla y no se sabe qué hacer. Y lo que no se habla, por supuesto, surge como síntoma y como angustia y como ansiedad. No, en mi caso, en mi casa no, no es así. En tu casa no es así. Mis hijas, ya te digo, tienen nueve años, la más chiquita y ella siempre cuenta cómo fue que pasó todo lo mío. Claro. Y ella dice, cuando a mamá le salió el huevo, claro, en realidad era la punta del tumor que me salió en el pecho, que era del hombro. Dice, cuando a mamá le salió el huevo, la operaron. Claro. Y perdió el homóplato y la clavícula y estuvo un año que no podía mover el brazo. Ella te cuenta todo. Claro, claro. Pero para nosotros es algo normal. Claro. Pero, será que, bueno, nuestra crianza es un poco como que, tanto a mi marido como yo, no queremos mentirle. Perfectamente. Le estás dando el derecho a que procese en conjunto con sus papás y con sus hermanos lo que está pasando. La más chiquita, por ejemplo, no quiere que le hablen de mi muerte. Sí. Porque dice que con la única que lo quiere hablar es conmigo. Igual con vos. Sí. Y en esas conversaciones, ¿qué sale? ¿Qué hay? Y si yo me voy a morir, y sí. Obvio que me voy a morir. ¿Y por qué? Y porque tal vez cruzo la calle y me agarro un coche. Sí, claro. Y cuando hablan de la enfermedad, ¿qué pasa? Saben cuando el tumor crece, cuando no. Todos los datos médicos. Cada tres meses yo me hago una tomografía y ahí se sabe. Ya. Entonces ellas saben muy bien. Es más, cuando viene mi marido con la tomografía, es abrir, leer el resultado, está en ellas. Mamá creció, sí, creció de tal parte, o creció o no creció. Edith, cuando yo recién entré a tu casa, que nos hemos acabado de conocer, en vez de encontrar a una mujer en la cama, que era lo que esperaba, lo que imaginaba, me encuentro con una mujer que me recibe en la puerta, que tiene el café, el té preparado, que cuida un montón de animales. No es que se ve con mucha interés, carácter, claridad. ¿Cómo haces para no sentir lástima de vos? Porque la gente siente lástima de sí por un pedacito así de lo que a vos te pasa. ¿Cómo haces cuando? A lo mejor entras allí y salís de algún modo, no lo sé. No, lástima de mí no. No te pasa. No me parece que tenga que tenerla. Me acuerdo que con Cintia, cuando tuvimos una de las primeras charlas, que es mi psicóloga, me dice, seguro que estás enojada y decís, ¿por qué a mí? No, digo, ¿por qué no? Que tengo yo que no tienen los demás. Claro. Diré a vos. Lo que debe ser. O sea, nadie está exento de que pase. Seguro. También está una persona que está excelente, se hizo tonto los análisis. Por supuesto. Y de repente tiene un ataque al corazón. Por supuesto. Y pasa. ¿Y esto qué pasa? Porque las vías son dos, ¿no? Hay gente que tiene presente todos los días que podría morir y lo que hace es vivir aterrada. Y por lo visto lo que vos has hecho es decidir vivir viva cada día, cada momento. Pero eso lo vivís siempre así. Sí, antes de tenerlo. No, toda mi vida. ¿Cómo sería eso? Yo siempre dije, la vida es una sola y hay que disfrutarla. No sabemos si mañana estamos. O sea. Siempre. 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 Desde chica lo dije eso. Era porque, bueno, tal vez vi morir mis animales y, bueno, eran los que me acompañaban. O sea que lo que vos haces es disponerte cuando te levantás a la mañana a sacarle el jugo al día. Disfrutar el día. Disfrutar el día. Es muy raro que haga planes para el futuro. Entiendo. Ni con, bueno, mi marido es todo lo contrario a lo que soy yo. Para eso nos llevamos bien. Sí. Él, si teníamos que ir de vacaciones, te planificaba todo lo que se iba a gastar día a día. A la aventura. A la aventura. Muy fácil, bueno, tanta plata, cuánto es lo que tenemos para gastar, bueno. Tram, pim, pum, pam, compraba los regalos, todo. Y, bueno, se alcanzaba bien y si no dividía con menos plata y se terminó. ¿Qué hacés con el miedo? Porque, como decías al principio, somos humanos, de pronto uno piensa y aparece el miedo, empezar, bueno, imagino yo, en tu vida. No, no trato de, mi miedo son mis hijas, obviamente. Cuando aparece el miedo, ¿cómo haces para recomponerte? Es como que trato de enseñarles cómo vivir. Me preocupo por eso. Entiendo, entiendo. No pienso en más nada. Enseñarles cómo vivir es enseñarles valores, enseñarles fortaleza, ¿qué es? Enseñar a valorar lo que tienen. Lo que siempre les digo, tal vez no tenemos lo que queremos, pero tenemos que amar lo que tenemos. Perfectamente. Pero no es que sea una frase, sino tratar de que sea lo lógico. Ellos, ellas dos, tratan de valorar cada momento que estamos juntas. Claro. Cada momento que estamos los cuatro, cada momento que estamos en el batallón de ocho, peleándose o no, como sea. Pero tratamos eso, nada más. Valoración que hay veces, la mayoría, muchas veces, las personas que viven inmortales, que no les va a pasar nada, que no van a morir. Sí, 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 toda su vida. Se amargan por cualquier cosa y por ahí no valoran eso, o están peleados, ofendidos por cualquier cosa. Y después a veces acontece que la muerte apareció de golpe y estaban peleados por una pavada. Y no disfrutaron nada. Exactamente. Disfruto con los que quiero, disfrutar con mi familia. Elegís eso. Exacto. Elegís eso. Elijo estar bien con quien quiero. Eso. Cuando vos sabés que tenés la enfermedad, decidiste apartar de tu vida a gente que te hacía mal, se me ocurre preguntarte eso. No, se van solos. Ah, mira vos, mira vos. Se van solos. Mira vos. Por eso te digo, los verdaderos amigos entran cuando los demás se van. Entiendo, entiendo, clarísimo, clarísimo. Totalmente. Y estas... Pero eso también se los enseño a mis hijas, o sea, los... Los amigos que se van es porque realmente no son amigos. Seguro. El verdadero amigo va a estar en las buenas y en las malas. Seguro. Para ser amigos en las buenas no va. Exactamente. Y bueno, ella les enseñó mucho esto. Exactamente. También. Claro. Creo que van a tener lamentablemente, entre comillas, experiencias que no tienen sus amigas, pero les va a ayudar para un futuro. Seguro. ¿Sí? Sí. Totalmente comprensible. Creo que sí, espero que sí. Totalmente comprensible y estoy segura de que sí. De que se están pasando por un aprendizaje enorme. A mil. A mil por la actitud que ustedes han tenido, ¿no? Como matrimonio, vos como persona. Sí, sí, sí. Todos como familia. Y después, sí, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos animales. En este momento es poco lo que tenemos, pero son... Hablános de ellos, por ahí aparecen ellos, estas personas no humanas. Seis perritos. Seis perros. Sí. Porque son las que más tiran en la calle. Sí. Menos dos. Una que me regalaron una amiga que se fue a Italia. Y otra que es la labradora, que es la de mi hija. Bueno, pero hace va el mes que vienen, porque mi hija se viene para zona norte. Y las demás son todas encontradas en la calle. En la calle. ¿Y gatos cuántos? Y gatos siete. Siete. Pero se me murieron algunos y los hemos repuesto. Ahora ya mi marido dijo, basta, no hay más reposición. Dentro del elenco no humano hay... También son todas gatas. O sea, has ido eligiendo también a lo largo de todos estos años, sobre todo de enfermedad, animalitos que nadie quiera, ¿no? Animalitos que le faltan algo. Sí, el que nadie quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los primeros que mueren en una jaula. Es el desprotegido. Ya. Entonces, quiero que por lo menos, tal vez no me duren muchos años, pero los últimos años estén bien. Nos pasó el último gatito que se nos murió. Era el único macho, pobre Garfield. Era el mimado de todo el mundo. Y justo mi hija mayor estaba con Verónica, su psicóloga. En la habitación estaban teniendo sucesión de psicología. Y de repente mi hija viene corriendo y dice, mamá, mamá, Garfield hace un ruido raro. Y cuando llegué, tenía un ataque al corazón, tenía las pupilas dilatadas y se me murió en los brazos. No pude hacer nada. Ellos nos enseñan también, ¿no? Sobre la vida, sobre la muerte. Y creo que en cierta forma... Sí, total. Creo que en cierta forma que, bueno, tuvo sus últimos años bien. Era un gato que no podía estar en la calle porque tenía el paladar partido. Entonces, la comida que pude encontrar en la calle no la puede comer bien y muere de hambre. Claro. Entonces, bueno, por ese fue el tema que estuvo en casa. Claro. Porque era un paladar partido. Y mis hijas lo vieron lamentablemente morir, ¿no? Me quedó otra. Fue parte de, ¿no? Es parte de. Y es más, cuando muere algún animal en casa, ellos se despiden como me despido yo y mi marido. Ya. Con un beso nada más. Ya. Ya. Es uno más de la familia. ¿Tu marido trabaja...? En la Agencia de Protección Ambiental. Así que los animales son... Claro, de ecología... No, aparte fue siete años director de la Reserva Ecológica. Claro. Eso fue en el momento que recién nos casamos y fue en el momento que llegué a tener entre 25 o 30 perros en mi casa. Era lo que tenía que ser. Los dos comprenden que es un animal y estamos en una sociedad que está haciendo mucha fuerza para, desde los animalistas, para que la gente comprenda que el animal no es una cosa. Sí, no es un cacho de carne con cuatro patas. Exactamente. Exactamente. Tiene un corazón, tiene sentimientos, tiene reacciones, tiene... necesita mimos. No hay necesidad de pegarle. No hay necesidad de pegarle. Son agradecidos. Sí, si a un gato le pegás, olvídate. Seguro. Olvídate porque no existís más en su lista de amigos. ¿Qué hacen ellos cuando vos estás en una crisis de tu enfermedad? Bueno, a mi marido nunca le puedo mentir si tengo dolor o no. ¿Por qué? Más de una vez me ha pasado decir, buen gordo, me voy a recostar un rato, me recuesto y al rato, bueno, tengo una encima, otra acá, uno en los pies y ponele... En ese momento me acuerdo que tenía nueve gatos, de las nueve había ocho. ¿Por qué? Porque uno estaba con él, nada más. Entonces le levantaba, me miraba y decía, guarda, estás re dolorida, ¿no? Sí, estás re dolorida. Pero tanto los gatos como los perros, basta que vos te acerques y ellos se ponen encima tuyo. Qué bárbaro. El gato, bueno, una de mis anécdotas es, yo tengo de los tres primeros que vinieron a casa, que eran bebés, tenían 30 días, que también los encontramos yendo al jardín de las nenas. Era el único día que, el otro día hablábamos con las chicas, yo creo que fue el único día que llegó una caja para el jardín. Y da la casualidad que en media cuadrante, nos encontramos cinco gatos en el suelo, bebés chiquitos. En la esquina había dos rottweilers y esta calle, donde estaban ellos, pasaban coches y dos líneas de colectivo. O sea, conclusión, pusieron esos animales en la vereda, los tiraron, ¿para qué? Si iban para acá morían, si iban para acá morían. De acá la gente los sacó, porque se metió uno de ellos y los sacó. O sea, a la muerte segura. Y bueno, pero siempre, yo siempre digo que el de arriba me hace ir por donde no pensaba. Pasamos nosotros y bueno, con mis hijas los agarramos. Me acuerdo que la directora del jardín, cuando se entera, me dice, pero vos agarraste todo, obvio. ¿Qué querés? Claro. Y disculpadme. Por favor. Y me dice, ay no, yo ni loca. Digo, bueno, trata de eso, me enseñan las mis hijas. Ajá. Están en el jardín de infantes, claro. Entonces le digo, no, deja ni lo que se lo enseño yo. Bueno, de esos seis, que eran los seis hermanos, dos se los doy a un muchacho, que lamentablemente los dos se les murieron, no los cuidó como debía ser. Y me quedaban, Otter se los llevó a otra chica que sí los cuidó. Colores, que era la más amargada, porque nosotros no le queríamos poner nombres, porque el ponerle nombres significaba quedarse en casa. Claro. Yo en ese momento tenía casi 30 perros, no podía tener datos. Claro, claro. Los pobrecitos durmieron en la bañera. Ajá. Entonces a la noche vos ibas al baño, tenían su frazada. Claro, pero la bañera fría. Claro. Entonces miau, 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 te llamaba. Colores, terminó en... Siempre había un pretexto que no nos gustaba la persona que se los llevaba. O sea, que terminó en tu casa. Terminó en casa. Las otras dos que volvieron fue porque eran personas conocidas, pero me dijeron que una no hacía pichín en las piedras, mentira, porque lo hizo toda su vida. Y la otra, bueno, la mamá no se la dejó tener. Concluyendo, me quedaron tres. Sí. Pero mi casa estaba dividida, de este lado gato, de este lado gato. Perros y gatos. Más de una vez se me escapaban. Sí. Nunca les pasó nada. Sí. Gracias a Dios. Colores siempre fue la más rayada, como le decíamos. Era muy malhumorada, no se dejaba tocar ni nada. Y la negra es una gata que... Es una tigrada negra, que es una gata que no... Ella selecciona a quien darle sus mimos. A mi marido lo selecciono siempre. Y cuando yo me enfermo, me encuentran, me descubren lo que era el tumor, que era un tumor de más o menos unos 23 centímetros, no me preguntes por qué, estas dos gatas se venían conmigo, empezaron a darme bolilla, porque casi siempre cuando son gatas le dan bolilla al macho. Sí. De la casa, que era mi marido. Sí. Y estas encima riscas, claro. Y esta en colores recontra risca, la otra no. La otra era más tímida. Empiezan a subirse encima mío, pero dormían arriba del... Las dos... Donde estaba el tumor. Las dos dormían donde estaba el tumor. Qué maravilla. Que mi marido siempre decía, más de una vez me da impresión despertarme y encontrarte como... Qué maravilla. Y me decía, pero te debe empezar. No. Qué maravilla. No me preguntes cómo. Yo entré con... O sea, sé que tiene mucho que ver mi... La gente que rezó por mí, para que saliera bien. Pero para mí le doy mucho porcentaje a la ayuda que me dieron ellas. Pues yo entré con un 95% de posibilidad de perder el brazo. Y terminé con el brazo. Estuve un año haciendo gimnasia, kinesiología, todo. Y logré la movilidad. Que nadie no lo entiende. Que nadie no lo entiende. Como hiciste. Pero bueno, salió. Y sí me pasa que cuando... También es que yo me siento mal, animal en casa se viene arriba de la casa. Qué maravilla. Y más de una vez duermo con tres o cuatro. En tu cataplasma de gatos. Sí, totalmente. Y en tu relato todavía la impresión también como de que el animal aparece en el momento apropiado. Justo, ¿no? Como que... No sé, como dicen los brujos, creo reventar. Sí. Pero las mujeres somos brujas, no sé siquiera. Pero uno de los temas es que, por ejemplo, dicen que ellos absorben la parte mala. Dos de mis gatos murieron en los míos. Wow. Wow. Una de ellas, pobrecita, una gatita que es la que yo decía, dame la que nadie quiere. Era una gata que le faltaba diente, le faltaba la cola, nació sin cola. Y fue muy sufrida. Bueno, vino a casa, la gente que nos la trajo nos hizo firmar. Que me parece excelente, ¿eh? Sí. De 10 puntos. Firmar, que nos comprometíamos, a cada tanto llamaban o venían. Son unas chicas de Quilmedina. Claro, cuando vinieron una vez y vieron cómo la gata se movía en la casa, ella ya sabía muy bien cómo uno la trataba. Y aparte no se había repuesto. Claro. Porque estaba muy caída. Y sin embargo, de repente, cuando yo tuve una crisis muy fuerte, ella no se movía del lado mío, pero era tenerla acá pegada día y noche. Y de repente se empezó a consumir y se me mudó de noche en la cama. Yo te lo recibo como que es tal cual, que es un misterio, que algunos investigan esto. O sea que no es algo supersticioso, es algo que sucede y lo pueden relatar muchísimas personas. Me encanta tener a alguien en vivo y en directo a quien poder preguntarse de quién escucharlo, porque sé que es así. Y no, y me sucedió con otra más, que también es una enfermedad felina muy, muy grava. Y la pude sacar la primera vez. ¿Qué son? Son enfermedades que la agarran cuando los gatos han tenido un momento muy malo, una angustia muy grande. Y se empieza, que es un virus que la ataca al hígado. Es como si fuese una, ¿cómo es esto? Cuando toman mucho alcohol. ¿Cirrosis? Una cirrosis en el hígado. Pero es una bacteria que le va comiendo al hígado. Y eso es provocado por un estrés muy grande del animal. Tenés que darle un remedio en especial cada seis horas. Obviamente que en ese tiempo tuve las manos que era un rayador, porque para darle un remedio a un gato es terrible. Sí, lo sabemos. Y la pude salvar. Al tiempo se me enferma la hermana. La pude salvar. Y de repente se me vuelve a enfermar esta. Yo había tenido... No, pero yo había tenido una crisis. Y ella se me enferma. Y también estaba en plena crisis. Y se me murió. Sí. Pero no quería que la sacaran de al lado mío. Es así, es así. Recién dijiste algo. Quisiera preguntarte y verás hasta dónde querés compartir. El de arriba, dijiste, ¿no? Eso de... ¿Cómo te imaginás el irse? ¿Cómo lo concebís? Nunca lo imagino. ¿Nunca lo imaginás? No. ¿No te imaginás el después, el cómo será? No pensás en eso. Cuando llegue el momento lo utilizaré. Utilizaré lo que uno sabe para llegar. Ya. O sea que... No pierdo tiempo en eso. Entiendo. Es una forma de que uno se amargue. Claro. ¿Y para qué me voy a amargar si puedo tener un momento bueno? Seguro. Cuando decís utilizaré lo que uno sabe para llegar, tengo la impresión, como decís, de aprender a soltar, aprender a irse con gracia. Como besar. Gentilmente. Exacto. ¿Cómo besar, dijiste? ¿Eh? ¿Cómo besar, dijiste? No, no, no. Ah, perdón. No, pero puede ser, sí. O sea, actuar de la forma que deba ser. Claro. O sea, no... Claro. No me preocupo por un futuro. No te preocupás. No me preocupe antes, no me voy a preocupar ahora. Estás ahora. Estás ahora. Total. Haciendo cerámicas, haciendo cositas, haciendo... De hecho, un poco me distraigo como venga. Sí, sí. Si no es... Se me odió por tejer crochet, porque bueno, venía la comunión de mi hija. Sí, sí. Más chiquitinga. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, terminamos haciendo unas carteritas redonditas. Y después terminé, ya que haces eso, porque nada más es una cartera para mí. Y sí. Y obviamente que hay una cartera para cada una de las tres, así que... O sea, y te mantienes haciendo, en el día, haciendo cosas, en tanto el cuerpo pueda. Sentarme a llorar no me va a ganar nada. Perfectamente. No le voy a pelear a la enfermedad mejor. Seguro. No niego que tengo mis momentos de llanto. Es lógico, claro. No soy un androide. Exactamente, exactamente. Pero las veces que he tenido momentos de llanto, ella, por ejemplo, los perros te... La perrita. Los perros te laman. ¿Qué hace ella? Y laman tus lágrimas. Laman tus lágrimas. Esa es la otra parte del equipo de tus animalitos. Sí, sí, sí. Los gatos hacen la cataplasma y los perros... Y los perros... Laman las lágrimas. No, pero es algo... La vida es hoy, no es mañana. Es así. Es así. Dicen que hay un proverbio chino, ¿no? Que dice que si un problema tiene... Si un problema no tiene solución, no tiene sentido... No sé las palabras exactas, pero no tiene sentido hacer ese problema porque no tiene solución. Exactamente. Y si tiene solución, ¿para qué me voy a hacer problema si lo voy a poder solucionar? Seguro. O sea, yo siempre a mis hijas les digo que cuando uno se presenta delante de un problema, bueno, ver cómo solucionarlo. Pero ¿para qué voy a preocuparme por algo que no sé ni lo que es? Seguro, seguro. ¿Qué le dirías, Edith, a alguien que... En el entrenamiento que estás haciendo con tus hijas, ¿qué le dirías a alguien que perdió a un ser querido? Creo que lo mejor es que no les mientan. O sea... Tenga la edad que tenga, no te digo que le hables de la muerte. Sí. Pero que sepan que una planta tiene su tiempo y que tal vez entre un tiempo no vamos a tener una planta. Sí. Que un animalito se puede enfermar y que un humano también se puede enfermar. Sí. Eso creo que es lo mejor. Y una vez que ya sucedió... Y cuando ya sucedió... Enseñarle la verdad del que murió. Y no taparlo con otra cosa. Con otra persona o con otro animal. Claro. O sea... Claro, no negarlo. Si el animal murió, murió. Ahora, no vamos a tener un perro igual porque... Exactamente. Murió Juan. Juan no. Juan no murió. Ahora tenemos a Pedro. Seguro. Y cuando quien murió es un humano cercano, ¿cómo... Recordarlo. Recordarlo. Recordar los mejores momentos. Sí. Eso es muy importante. Para los feos ya los vivieron. No tiene sentido recordarlo. Sí. Yo considero que un muerto no hay necesidad de encontrarle como... Viste que cuando vos... Capaz que ni se conocieron, ¿no? Pero le hacen un reportaje a alguien y... ¿Cómo era? Muy buena persona. Capaz que ni lo conoció. Sí. Ni sabe quién es. Sí. Muy buena. No. Por ejemplo, mi mamá murió. Está bien, mi mamá murió. Pero no le veo sentido que saque los defectos que tenía mi mamá. Entiendo. Sino busca los buenos momentos que viviste con tu mamá. Comprendo. Perfectamente. Y volveros a revivir y volveros a sentir. Perfectamente. Y si es posible, bueno, qué sé yo. Si hay alguna ropa o algún objeto que te... Tiene un olor particular de esa persona, agarrarlo. Claro. Claro. Estaba conmemorando desde allí. Total. ¿Y qué le dirías a Edith, vos, la que me recibió ahí parada con toda tu fuerza, hizo el cafecito, preparamos este espacio para charlar? ¿Qué le dirías al que no tiene ninguno de estos problemas que vos tenés? Que tiene los problemas de si cambia o no cambia el coche, que si lo llamaron o no lo llamaron. ¿Qué le dirías a la persona común? Mirá vos, si es que existe. ¿Qué le dirías a mí? ¿Qué le dirías a mí? O sea, ¿qué le dirías a mí en relación a yo y mi vida, a mis problemas? Que el que es lo que tenés y ames lo que tenés. No pierdas tiempo en pensar en lo que no tenés, porque estás malgastándolo y perdés el tiempo que podés disfrutar lo que tenés. Sí, claro. Nada más. Me da la impresión de que en eso está, por cómo viven ustedes, también el servicio. ¿No? El servicio. En este caso los animales. El servir, el dar. Mi marido es una persona que, tema animales, él tiene muchos años de rescatar animales y de salvar animales. Muchísimo más que yo. Yo lo único que hice fue de la parte hogareña. Sí. O sea, mi marido integra, y yo también, pero la parte hogareña, yo y él, la parte legal, un club de animales felices. Y son un grupo de gente que si hay que ir a rescatar un perro a la loma del pelado, ellos están ahí, y fueron, no es fácil parar cámaras de gas, porque si uno llega a ver cómo muere un animal en una cámara de gas, es terrible, es terrible la desesperación del animal. ¿Qué es una cámara de gas? Yo lo sé, pero hay gente que está escuchándote que no. Y es importante que lo digas, por favor. Es lo mismo que pongas en una caja grande, un cuadrado grande, cierta cantidad de animales y le eches gas y se maten entre ellos para poder salir. Sí. Y esos animales, por supuesto, son los que se abandonan en la calle, los que se reproducen porque no se castran, no se esterilizan. Y las hembras que tiran a la calle porque sembra y puede parir más que un animal, pero no la castraron. O que esperan una aparición para castrarla, que es la tontería más grande porque aunque haya tenido cuatro animales, cuatro perritos o cuatro gatitos, son cuatro bichitos que van a la calle. Exactamente. O que más de uno lo tienen porque es bebé y cuando no es bebé, lo tiran. Exacto. Y el inconsciente cree que alguien lo va a agarrar porque es bonito. Las cámaras de gas... No, no es el inconsciente que alguien lo va a agarrar. Disculpame. Es peor que inconsciente. No, yo creo que es... Me saco el problema de encima. Sí. Sí. Porque también está el que recoge un animal en la calle y como sabe el corazón que va a tener, Blunt te lo pone. Sí. Pero él no hizo el buen trabajo. Sí. Y se fue contento porque hizo la buena acción del día. Sí. Pero no es así, porque se le agarró el problema a otro. Y lo bueno sería que se quedara con ese animal. Claro, pero rescatar al animal. Tu marido, ¿qué hizo con las cámaras de gas entonces que estabas contando? Cerró varias en la zona sur, ahora más o menos unos 25 años. Qué trabajo, ¿eh? ¡Uf! Centros de zoonosis que cambiaron... Pero todo judicialmente. Judicialmente, yendo desde la ley. De la ley y pegar la patada para abrir la puerta. Un maravilloso expresión. Pero con un papel en la mano. Con un papel en la mano. Bueno, esto significa entonces que tu familia es una familia de amor y de servicio. Y lo que yo veo es que son como un equipo de evolución. Donde todos van evolucionando juntos con esta circunstancia que les toca. ¿No? Es que todos pensamos igual. O sea... Claro. Natalia, de chiquita, ha corrido para agarrar animales. Claro. Claro. Viste... Cuando han tenido algún problema así, irse con un perro o perros corriendo atrás de ella. Una vez hubo un problema así, que ellos habían hecho una... No. Pueblada, se les podría decir. No, no. Se juntaron un montón de gente. Y bueno, como siempre están del otro lado, viste, los malos, se les podría decir. Y bueno, Nati empezó a correr para un costado. Los otros se fueron para el otro. Y empezaron a correr detrás de ellos un montón de perros que no eran los de ella. Pero ella siempre dice... Yo no sé... ¿Cómo sabían que yo estaba en eso? Pero te estoy hablando de correr, correr los tipos atrás, corriendo con coches. Maravilloso. Cruzar una plaza diagonal y los perros atrás. Hasta que llegó a la casa y los pudo meter adentro de la casa. Claro. Y te estoy hablando de una nena de 12 años. Y mis hijas en este momento, si tienen que pelear por un animal, lo hacen. Lo hacen. Maravilloso. No alcanza con decir, ay, pobrecito. Hay que hacer. No, no. Tengo mis grandes peleas porque hemos puesto un stop, pero por el tema de mi enfermedad. Sí, claro. Pero porque, pobre, mi marido es el que hace más trabajo. Claro. Yo hay un montón de cosas. O sea, uno dice, sí, está bien, vos me ves bárbaro. Pero yo mi brazo izquierdo no lo puedo mover de la misma manera. Comprendo. Y es un poco como decir, bueno, cualquier persona que empiece a atarse ese brazo del izquierdo y empecé a hacer todo con la derecha. Sí. La tupidez más grande es limpiarte la nariz. Uno se limpia con las dos manos. Bueno, hacelo con una. Mirá vos. Es difícil. Mirá vos, algo tan sencillo. Que, claro, claro, es reaprender la vida, reaprender la vida. Todas las cosas de mi casa, la mayoría las hace mi marido. Porque, por ejemplo, colgar una ropa. Claro. Yo la cuelgo, pero tardo tres veces más. Claro. Porque lo tengo que hacer todo con una mano. Claro. Una mano, la misma mano, agarrar el broche, la ropa y ya trabarla. Claro. Me imagino. Mientras que vos sostenés con una y pones con otra. Es así. Claro, es cierto. Me imagino que una familia debiera ser un equipo donde todos se ayudan unos a otros a evolucionar y eso es lo que pasa en la tuya. Sí. Qué maravilla. Nosotros, en ese sentido, mis tres hijas es un poco como que, bueno, las tres, la más grande, obviamente, tiene su casa. Pero cuando viene acá no me deja hacer nada porque si no, a vos te cuesta un perú y yo lo hago enseguida. Qué maravilla. Y entonces ella viene, cocina, lo ayuda al padre, hacer un montón de... Mi llamo lo recontra, ayuda también, viste, no, no. Qué importante. Es un poco como que... Qué importante y qué importante que eso sea cada familia. Cada familia. Acá ustedes han tenido este aprendizaje. Que lo han sabido aprovechar porque en otras familias hay enfermedad y no hay aprendizaje. Ustedes lo han sabido aprovechar. No, no, no. Siempre, o sea, aparte también tuvimos aprendizaje no estando enfermos. Claro, lógico. Tratamos siempre de sacar lo positivo de cada cosa. Seguro que sí. A mí me honra haber sido recibida en tu casa. No, 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 nada que verlo, por favor. Voy a llevarme esta experiencia siempre en mi corazón. Cuando quieras. Gracias. Cuando quieras te dejas puertas abiertas. Lo mismo si yo puedo hacerte útil para algo, Edith, me lleva bien. Si levantás animales ya me es útil. Sí, eso sí. Soy una animalista comprometida. Así que no te quedan. Animalera para excelencia. Qué linda. Eso ya es un mejor regalo. Doble mensaje hoy en las dos cosas que me interesan, que es el espíritu humano, que es una mujer de gran espíritu, y el cuidado de los animales. Fiesta para mí al estar contigo charlando. Por Dios, un privilegio. No, por favor. Gracias. No soy un ser humano común y correcto. Diciento. Lo único que he diciendo. Estás un ser humano extraordinario. Sí. Y ahí quien estaba filmando, Cintia, tu psicóloga que de bien te conoce. La veo con el rodillo de mi ojo que dice que sí, que sos un ser humano extraordinario. Te agradezco. ¿Te puedo abrazar? Sí. Un honor. Un honor. Gracias. 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 Y estoy segura de que muchos... Las puertas están abiertas para cuantas veces necesites. Gracias. Y estoy segura de que quienes están ahora escuchando están diciendo lo mismo a tu corazón. Eso espero. Bien. Que castren animales y no los mates. Que castren. Que los castren y no los maten. Que no los tiren. Que no esperen la primera aparición. Exacto. El animal tiene tres meses, seis meses. A los seis meses ya se puede castrar. Exactamente. Gato o perro. Y ningún macho o hembra. Eso es así. No, no tengamos la mentalidad machista de que no, hay que castrar solamente la cesta. Y el animal es para toda la vida. Totalmente. Y el animal nos enseña, nos cuide, es uno más de la familia. Es uno más y es el que va a estar al lado tuyo. Yo, yo te digo, los gatos, los perros, los tengo todos encima. Y cuando se va uno, el otro no lo reemplaza. Pero es necesario conservar también las puertas abiertas. Está mal el hecho de decir, no, yo sufro mucho. Claro. Entonces, no quiero vivir otra vez esto. Exactamente, exacto. Pero la vida es eso. La vida es eso. La vida es eso. Ese otro animal te puede dejar algo que te sirva. Exactamente. Es así. Todos los animales te van a dejar algo. Es así. Si los tratás como animales. Exactamente. No, si son un objeto o un juguete. Exacto. Si el gatito, ya dejó de ser gatito, entonces no hay que tirarlo. Es así. Hay que empezar a criarlo como criamos a un hijo en la preadolescencia. Exactamente. Con límites, con amor, con término. ¿Puedo conocer al resto de tu familia no humana? Sí, sí. La mejor.